Y hay quienes han sido sancionados, ya castigados, es decir, tú, Pepito Pérez, quedas fuera de juego. Tú ya no puedes participar de esta contienda electoral, tú ya no puedes hacer campaña. ¿Por qué? Porque resulta que el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado que por tal o cual motivo no puede seguir. Pero les importa tres pepinos, pisotean la norma, se burlan de la ley, siguen en campaña. Lo que ha hecho Carlos Bigulla es alucinante, está buenísimo, tienen que ver esta nota. Porque se ha ido a ver, por ejemplo, a Miyashiro, que postula, ahora el papá, porque está el hijo, y siempre es el papá, el hijo, el tío y Chorrillos, es una desgracia, mientras tanto. No puede, ya lo han excluido de la carrera, pero ahí están todos sus paneles, su cara en todas partes. Estamos invadidos de Miyashiro cuando por más que la gente lo quiera elegir, no puede ganar, porque no puede participar. ¿Cómo vas a ganar en una carrera en la que tú, obviamente, no estás formando parte? Y lo mismo sucede con Milton Jiménez de Renovación Popular, que está preparando incluso este más gracioso cierre de campaña. ¿No? Viralizan sus videos, se van a las ollas comunes. Sepan, sepan ustedes quiénes son esos tremendos mentirosos, pinochos de la política. A pocos días de las elecciones, los candidatos distritales a los municipios de Lima, alistan el cierre de campaña con música y conciertos, o levantando propaganda con más promesas. Y vamos a ganar, y vamos a ganar, y vamos a ganar, lejos, lejos, lejos. Pero, hay candidatos que siguen en campaña a pesar de que están fuera de juego por orden del Jurado Nacional de Elecciones. Sepa de quiénes se tratan. Empecemos en Chorrillos, en donde Augusto Miyashiro busca ser alcalde por quinta vez, postula esta vez con Podemos y sigue en campaña a pesar que desde julio fue tachado. Según una resolución de julio, Miyashiro fue sacado de juego por tener una sentencia que impide su inscripción como candidato. Aún así, el señor Miyashiro sigue en campaña y sus simpatizantes lo respaldan. El partido no fue tachado. No, pero la candidatura, señor, sí. El partido no está tachado, señor. Pero en Chorrillos no todos lo quieren. Está más, pues, la OMPRE. ¿Qué pasa con la OMPRE? Pero sigue en campaña, ¿no? Es algo... Algo raro, ¿no? Algo raro, sí. Por el norte ocurre igual con Milton Jiménez de Renovación Popular, quien busca ser alcalde de Puente Piedra. Hoy arman la plataforma para su sierra de campaña a pesar de que figura como excluido. El día 26 se salió una resolución que lo repone nuevamente en sus actividades políticas. El jurado nacional tiene que cambiar ese estado, pero todavía no. Lo cierto es que el 2 de septiembre se emitió una resolución que lo saca de competencia por no acreditar residencia de Puente Piedra, distrito al que postula. Resino de Puente Piedra. Buscamos su versión para aclarar su caso, pero su teléfono permaneció apagado. Deje su mensaje en la casilla de voz. En comas, Robinson Gupioc de Podemos también ha sido tachado, pero sigue en campaña. Según la autoridad electoral, Gupioc fue tachado por no reportar su empresa, dada de baja desde 2017 en su hoja de vida. Aunque el jurado nacional de elecciones ha tachado al candidato Gupioc, él nos indicó que continuará en campaña. Obviamente hago campaña porque estamos en un proceso electoral. Pero está tachado. Me admitieron una lista, interpusieron una tacha, luego yo lo he judicializado y obviamente tengo que seguir haciendo una campaña. ¿Por qué? Porque me salió a mi favor una medida. Aún así, es un candidato tachado en el jurado nacional de elecciones y hace campaña junto al candidato a Lima, Daniel Urresti. Y en San Juan de Miraflores, ocurre igual con el candidato Adolfo Campos de Somos Perú, quien también está fuera de competencia. El jurado nacional de elecciones no inscribió su candidatura por tener dos sentencias condenatorias por corrupción. Aún así, promueve su candidatura y hasta camina al lado del candidato por Lima, George Forsyth. Buscamos comunicarnos con él, pero hasta ahora esperamos su llamada de retorno. En el mismo distrito compite Dante Mendieta de APP, está tachado y continúa en campaña y hasta anuncia un cierre con concierto. El abogado Alejandro Rospiglossi considera que los candidatos tachados no deberían hacer campaña porque las decisiones del jurado nacional de elecciones no pueden ser revertidas. Siempre se ha respetado la no revisión de las decisiones que toma el jurado nacional de elecciones. Es lo que se llama irrevisabilidad. ¡Justicia divina! Expertos indican que si hasta las elecciones el Poder Judicial no resuelve a su favor, seguirán fuera de carrera. Aunque hagan campaña, su situación no cambiará. Hay que ser bien caradura, bien estafador. Deberían de ser denunciados por estafa, por supuesto, porque están vendiendo una ilusión. No, no es real. No puedes participar en la campaña. Te han dicho que no. El organismo electoral, ¿qué haces recorriendo asentamientos humanos? ¿Qué haces ofreciendo propuestas, grabando videos, compartiendo y viralizando spots? Por Dios, es tremendo. ¿Qué haces recorriendo?